hola qué tal cómo están muy bienvenidos a mi canal hoy voy a hacer un vídeo que muchos de ustedes me pidieron y en el cual les voy a hablar sobre los cuidados de la santa teresita este cactus es un cactus epífito por lo cual lleva cuidados diferentes al resto de las cactáceas en el hemisferio norte se lo conoce como cactus de navidad y en el hemisferio sur también se lo conoce como cactus de pascua el nombre vulgar más reconocido es santa teresita el cuidado de este hermoso cactus va a depender del tipo de cultivo que tenga por ejemplo este que yo les muestro acá es un cactus que está en sus propias raíces pero este tipo de plantas la mayoría de las veces se la encuentra como este que les muestro acá que está injertado si pueden ver ahí ven que está injertado en una opuntia entonces en qué va a variar en que el tipo de sustrato que se utiliza si el cactus tiene que está viviendo por sus propias raíces es uno y si está como en este caso injertado es otro cuando un cactus esté injertado el cuidado que le vamos a brindar es el tema riego y sustrato es el que necesita el pie de injerto en este caso es una apuntia entonces va bien un sustrato para cactáceas y los riegos también para cactáceas en el caso de encontrarlo en sus raíces como es el caso de éste el sustrato va a ser muy similar al sustrato de orquídeas yo ahora más adelante les voy a mostrar cómo lo hago y los riegos también van a ser diferentes para hacer el sustrato vamos a necesitar una parte de lombriz compuesto o humus de lombriz una parte de pometina de preferencia así en pedazos en trocitos pequeños una parte de fibra de coco si ustedes no consiguen fibra de coco pueden reemplazar con turba de musgo espalno y una parte de carbón molido molido también preferentemente en trozos pequeños una vez que tenemos todas las partes que necesitamos vamos a mezclar una vez que lo hayamos mezclado así va a quedar nuestro sustrato ustedes pueden agregarle también una parte de perlita o vermiculita si así lo desean a mí me da muy buen resultado así sin agregarle más nada este sustrato no solamente nos va a servir para nuestra santa teresita sino también para todos los que son cactus epífitos los epifilium los selenicereus todos los que son cactus epífitos van muy bien en este sustrato como les hablé anteriormente los riegos van a depender si el cactus está en sus raíces o en el caso de este si está injertado si está en sus raíces va a necesitar tener cierta humedad constante pero ojo cierta humedad no significa que tenga que estar encharcado ya que son cactus y no toleran el encharcamiento en el caso de los que están en sus raíces lo vamos a regar durante primavera verano y otoño cada cinco días y los que están injertados le vamos a dar el riego que necesita el pie de injerto en este caso es una apuntia y las apuntias requieren riegos más seguidos que el resto de las cactáceas en el caso de este está en plena floración está lleno lleno hay algunas que ya están terminando el proceso otras que están por abrir otros pimpollitos la verdad que es maravillosa la cantidad de flores que dio y las flores son increíblemente bellas cuando estos cactus están floreciendo se agotan mucho porque es tanta la floración que gastan mucha energía en florecer entonces lo que vamos a hacer es fertilizarlos pueden fertilizarlos utilizando fertilizantes de marcado que pueden ser triple 15 o algún fertilizante rico en potasio o pueden hacer lo que hice yo por ejemplo en el caso de esta aplique si pueden apreciar una capa de más o menos medio centímetro de humus por encima del sustrato entonces al momento de regar el humus se incorpora y le aporta nutrientes a la planta de todas maneras no se preocupen siempre que esté floreciendo la van a ver así un poquito arrugada eso es totalmente normal si cuiden de que no se o sea que no se arrugue que no se deshidrate o se desgaste en exceso aparte de los riegos algo fundamental en este tipo de cactus es la vaporización de agua al atardecer y esto tiene que ser una constante durante su periodo de actividad su periodo de actividad es primavera verano y otoño van a reposar en el invierno entonces lo que vamos a hacer es todos los atardeceres con un vaporizador vaporizarle agua sobre sus tallos esto es algo fundamental siempre siempre debe ser al atardecer en el caso de los que están en sus raíces también se hace el mismo proceso porque el cuidado de los tallos es exactamente igual no importa si es injertado o no si necesitamos darle un cambio de sustrato el mejor momento siempre es cuando pasa el proceso de floración entonces de esa forma renovaremos nutrientes para nuestras plantitas y también lo dejaremos fuerte para que pase el proceso de reposo durante el invierno como lo reproducimos lo vamos a reproducir por semillas o por esquejes en el caso de esquejes en la forma más fácil se toma un segmento del tallo y eso es lo que se coloca en realizar yo ahora se los voy a mostrar vamos a buscar esquejes del extremo y vamos a quitarlos pueden hacerlo con una tijerita o como yo que lo hago simplemente desprendiéndolo con la uña como pueden ver ahí tenemos un esquejito este esquejito se convertirá en una nueva plantita una vez que tienen el esquejito pueden dejar cicatrizar o no esto es indistinto la verdad que no he tenido problemas de pudrición con este tipo de plantitas entierran en el sustrato y así dejan enraizar súper importante que en el caso de este tipo de cactus van a tener que estar humedeciendo continuamente el sustrato necesita cierta humedad para enraizar también enraizan muy muy bien en agua pero yo prefiero enraizarlos en sustrato y esto va en respuesta a muchos que me preguntaron de qué opinaba sobre enraizar o propagar suculentas suculentas a través de agua y bueno en mi experiencia las suculentas que enraizan en agua si bien sacan raíz muy pronto al pasarlas a sustrato luego esas raíces se retraen son mucho más fuertes las raíces que salen directamente en sustrato esa es mi experiencia eso que ustedes están viendo ahí es un fruto porque se produce este fruto porque fue polinizado habitualmente son plantas que son polinizadas por colibrí también por abejas pero en este caso fueron colibrí porque vienen a la ventana los he visto cuando este fruto esté maduro se abrirá y ahí haremos la recolección de semillas bueno esto es todo por hoy espero que el vídeo les haya gustado les haya sido útil cualquier duda que ustedes tengan me dejan en comentarios y en cuanto pueda yo les voy a responder les mando un beso muy muy grande a todos si les gustó el vídeo no se olviden de darle like si aún no se suscribieron al canal y les gustan todo lo que tiene que ver con cactus y suculentas no duden en suscribirse ya que siempre voy a estar hablando de esos temas y me encuentran en facebook e instagram como alma cactusera bueno nos vemos en el próximo y y